Hola a todos y a todas, en este vídeo tutorial os vamos a explicar cómo instalar una aplicación para que podáis hacer rompecabezas. Para ello tenemos que ir a nuestro Play Store y escribimos aquí rompecabezas. Mirad, yo ya lo tengo aquí escrito, le damos a rompecabezas, aquí son salen distintos juegos, yo probé el primero, el de arriba, vamos a instalar este y le damos a instalar. Bueno, recordad, existe un vídeo tutorial en los videotutoriales que hemos hecho donde os explica cómo evitar la publicidad cuando estéis en el juego, ¿de acuerdo? Si queréis echarle un ojo, recordad que es desactivar la entrada de datos, bien sea nuestros datos móviles o por wifi, para que no nos entre la publicidad y una vez terminado el juego tendréis que volver a activarla, ¿de acuerdo? Una vez que el juego quede instalado nos quedará en el teléfono móvil el acceso para hacer el juego. Bueno, está terminando ya la descarga, una vez que termine realizará la instalación y ya podremos acceder a nuestro juego. Está instalando. Bueno, ya aquí, a ver. Bueno, yo creo que ya ha instalado y nos pone a abrir, le damos a abrir, acepto, acepto. Bueno, aquí ahora nos salen distintos puzles, veis que tenemos un montón de puzles para hacer y ellos nos recomiendan todos los días un puzle diferente. En este caso nos ha recomendado este del perrito y el gato, pues entramos en él, ¿vale? Bueno, todos funcionan de la siguiente manera. Aquí tenéis para elegir el número de piezas que queréis en vuestro puzle, en este caso yo voy a coger 64 y le damos a comenzar. Bueno, en el cuadrito gris es donde tendremos que hacer el puzle y las piezas las tenemos aquí por la parte de abajo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues pinchando en ellas y arrastrándolas al lugar donde corresponde que van. Vamos a mirar, mirar, por ejemplo, esta es de un lateral, pues la vamos a dejar por ahí, esta es del lateral del otro lado, ¿veis? Que las voy subiendo para arriba, las podemos ir dejando también por aquí por abajo para tenerlas más visibles, que a lo mejor nos es más fácil y también aumentando la pantalla podemos ir trabajando a lo mejor mejor porque vemos más amplia la zona, ¿de acuerdo? Aumentáis y disminuís. Eso ya cada uno, como os guste trabajar, yo lo voy a dejar al tamaño más o menos que teníamos original. Tened cuidado porque se os pueden quedar escondidas algunas piezas como a mías ahí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que paséis un entretenido rato haciendo estos rompecabezas.